JINGLE BELL, JINGLE BELL, SUZU GANARU SUZU NO RIZUM NI HIKARI NO WAGA NA Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank y yo Alejandro Y nosotros somos Leyendo a Z Y tristemente muchachos este se acabo el año Es el ultimo video del año muchachos La verdad hemos tenido grandes momentos Hemos tenido unos momentos de la chingada Hemos tenido increíbles somos Hemos tenido, somos muy basuras Así es pero lo importante es que ustedes han estado con nosotros A lo largo de este año Y pues vamos a comenzar el siguiente año con todo Vamos a seguirles dando todo el contenido posible La verdad y yo estoy muy feliz con el canal Yo estoy muy feliz con todo lo que hemos progresado A lo largo de nuestros diferentes cortes de pelo Nuestra vestimenta, bueno la mía no ha cambiado mucho No, no de hecho no, no no ha cambiado nada Y yo estoy muy agradecido con todos ustedes Porque gracias a ustedes ha sido que ha crecido este canal Así es muchachos Entonces pues les deseamos el mejor año nuevo posible Y pues nos vemos el siguiente año Así es Pero no queremos terminar este video No queremos terminar el año así solamente dándoles unas palabras Les queremos dejar los mejores momentos Que hemos tenido Alejandro y yo En los homos que hemos hecho a lo largo de este año Así es Y pues esperemos que los disfruten Así es Así tanto como nosotros disfrutamos Así es Esos momentos Así es Así que Cuídense mucho Vamos a terminar con estos momentos No dejen de darle like Suscribirse Compartir y comentar Los queremos mucho muchachos Así es Y como siempre Summons 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 Paragos Ya no me firme El Paragos Y esta Fitward aparte Oh Dios mío Paragos ¿Qué opinas? ¿Ya tienes 28 Paragos? Es correcto 29 perdón 29 Paragos Sí, ok Ah, no mames A huevo Le salió el pinche LR Hijo de la chingada Muy bien A huevo Ehh Wow Ese Goku 28 A huevo Y te salió Te salió El Vegeta LR muchachos Sí Sí, 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 sí Eso muchachos Tenemos Showcase Tenemos Showcase Yes No mames Ese no es Ese no es Ese no es Troleada más fea Ese no era No, no, fue mi culpa Otro No mames ¿Qué salió? Perra del mal Ah, tengo un dupe de ese, güey Ah, huevo Yes Otro Otro dupe ¿Qué pedo, güey? Güey Güey No mames Tres Oye, embarrame tantito, ¿no? Tres, güey No, güey No, fuck, güey Oh, se van a fusionar porque habló Vegeta Oh, Dios mío, por favor, por favor, por favor Ah, sí Ok, se fusionaron Entonces Super, besito Super, saber Ah, sí, agüevísimo Sí Coño Me salió el Vegeta El Vegeta LR No mames Perdón por el micrófono, pero sí, ya le salió Ah, por fin, hijo de su puta madre No más SR, tenemos a... No mames No mames No mames No mames No mames ¿Qué te salió? Nice, güey Buen LR Otro ultra instinto Ya tengo tres copias que no me sirven Pinchete en chingar pendejo Ah, claro, tú pendejo, Goku Vamos a ver, vamos Ah, cambio de pantalla Y... Y... ¡Gambo! No mames Qué suertudo Me salió pinche Gohan LR Qué suertudo Nice Nice Bien ahí Te odio Te odio Eh, eh, eh Quería el otro Sí, vamos nos trae ¡Sí! ¡Sí! Me salió un pinche Vegeta ¡Ay, por fin! ¡Sí! Qué buena suerte Ya, ahora sí Ese pinche Vegeta ¡Yes! Ahí está el Trunks Ahí está, el Trunks nuevo ¿Ves nomás? A huevo, a huevo Va a haber show que es muchachoso Y un pinche Goku Super Saiyan Y un Super Saiyan físico Que tampoco sirve ¡Chinguen a su madre! ¿Qué pasa? ¡BROLE! 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 ¡No seas mamón! ¡No puede ser que me saliera el primero! Qué suertudo ¡Seas mamón! ¡No puede ser que me saliera, ¿no? Como que el... ¡A huevo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El nuevo Cusi Bar Show Que es muchachos ¡A huevo! Y el garantizado es... ¡BARLON! ¡Es correcto! La carta especial de este canal ¡Ahorrentes! ¡Adiós! ¡Adiós!